Bueno, vamos a cambiar un poquito la mística de ADN, vamos a bajar un poco las revoluciones. Hace tres semanas me llamaba a un consejero, al cual respeto mucho de la ciudad de San Lorenzo en Santa Fe. Respeto mucho porque ha hecho mucho un buen laburo. Realmente no pertenece a las grandes estructuras políticas, pero es una persona que integra, que denunciaba trata de personas al intendente de aquella localidad, que verdaderamente se lo veía preocupado en este tema. Y me llama y me pregunta, me hace una pregunta tremenda, durísima. Me dice que él había sido abusado por una persona que, a los cinco años, él tenía cinco años, una persona que es sacerdote, que es fray en el pueblo, que es ciudadano ilustre, que es historiador, que es un tipo muy respetado, es un cura, te repito, es un fray de San Lorenzo, con lo conservador que es el pueblo, con lo importante que es la curia en esa ciudad. Me dice que él había sido abusado a los cinco años, que había podido llegar al arzobispo de Rosario, que le había descargado la denuncia, que de eso habían pasado más de dos años, y que la verdad es que a esta mochila necesitaba sacársela de encima. Lo escuché atentamente, estuvimos una hora y media hablando aproximadamente por teléfono, lo noté muy seguro. Uno, la verdad es que siente mucha tristeza de lo que nos ha pasado como sociedad, sinceramente, y ahora lo vas a escuchar a él. Seguramente le va a costar muchísimo y le cuesta muchísimo dar la cara. De hecho, no intentamos convencerlo, ni mucho menos, él está convencido, está seguro de lo que va a hacer, quiere sacarse esa mochila, lo intentó con tratamiento psicológico, como lo hacemos todos, pero bueno, intentó hacerlo y esa mochila no se la puede sacar. Hoy lo va a hacer público, lo va a hacer público acá en ADN, y para mí es un orgullo tenerlo acá, Marcelo Remondino. Marcelo, ¿cómo anda usted? Muy bien, muchas gracias, Tomás, por este espacio tan importante. Es como dijiste, en este momento más que una mochila estoy llevando una cruz, porque me costó mucho esta decisión, va a ser un poco, no va a ser larga, pero fue a raíz de que en la histórica ciudad de San Lorenzo, en el acto del 3 de febrero, hace dos años atrás, a este fraile, es más, todavía le digo con respeto a fraile, porque soy católico creyente, le dan un nombramiento al Instituto San Martiniano. Yo realmente pensé que había muerto, porque era un hombre ya mayor, mucho más grande que mi madre, debe tener ahora 91 años. Y en ese periodo estaba la película Spotlight, donde cuenta el abuso sexual que hubo en Boston, donde de 80 llegaron a ser mil. Y yo soy una persona muy hiperactiva, muy inquieta, y estaba mirando, es la primera vez en mi vida, creo que miro algo sin moverme, hasta mi señora se sorprendió, que no me moví, y llorando le dije a mi señora, me cansé, me cansé, y voy a hacer la denuncia, por suerte, por eso te digo, soy creyente, soy practicante. ¿Podemos partir de ahí? Vamos a partir de la denuncia. Vamos a ver el tape y seguimos hablando con Marcelo, dale. Después de sufrir y callar por más de 50 años, en 2019, el concejal santafesino Marcelo Remondino, denunció ante el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, que el fray Herminio Gaitán, cura de la ciudad de San Lorenzo, había abusado sexualmente de él cuando era niño. Marcelo contó que el padre Gaitán lo llevó a un tambo, junto a otros niños, lo obligó a separarse de los demás, y abusó de él cuando apenas tenía 5 años. Marcelo recién pudo hablar 5 décadas después del abuso, cuando vio que a su supuesto violador le habían hecho un reconocimiento público. Otro elemento que lo impulsó a hablar fue haber visto la película Spotlight, que trata de abusos de curas a niños en Boston. El presunto violador es un fraile y reconocido historiador, por eso es ciudadano ilustre de San Lorenzo. Después de su denuncia de hace dos años, el obispo de Rosario le comunicó que su relato desgarrador había sido enviado a otras dependencias de la iglesia. El frío documento lleva la firma del propio arzobispo, Eduardo Eliseo Martín. Es importante entender que esto no es solo abuso físico, es también abuso espiritual. Y cuando un obispo hace esto a ti, te roba de tu fe. ¿Cuántos años tenés hoy, Marcelo? Perdón, perdón. ¿Cuántos años tenés? Recalquemos bien. 57. 57 años, tenés tres hijos. Tres hijos, una excelente esposa, una excelente familia. Me pude desarrollar en la vida profesional. Es lo que hoy me decía un juez federal, amigo, jubilado. Llevaste adelante una causa de la verdad histórica por los desaparecidos de San Lorenzo. ¿Cómo no vas a llevar adelante esta causa en la que viví? Sí, pero a ver, yo realmente... Vos sabés que yo lo perdoné al fraile, lo perdoné. Porque es más, hasta no le puedo decir pedófilo, pero es un pedófilo. Lo que no perdoné, y se lo digo al obispo, que me haya fallado nuevamente, porque es como estaban diciendo, me quitaron la fe en un momento, yo la recuperé, fundé. ¿Vos hablaste con el arzobispo de Rosario? Sí, sí, hablé personalmente. Primero hablé en el acto del 3 de febrero, de este 3 de febrero, donde yo el día martes me habían dado de alta... ¿Pero esta denuncia la tenía la iglesia? La tenía la iglesia, sí, hacía dos años. O sea, la iglesia está encubriendo, sí encubriendo el tema de este tipo de delitos. Más que encubriendo, es como que sigue ese secretismo, ese hermetismo. ¿Por qué tuve que acudir a la iglesia? Porque los delitos de abuso sexual infantil prescriben después de 18 años, de cuando vos cumplís 18. Es increíble. O sea, a los 36 años, yo ya no podía denunciar más nada. Entonces, como sigo creyendo, tengo curas amigos, tengo un obispo amigo, hablo con mi obispo, hablo con mi cura, y ellos me dicen cuál es el camino a seguir por el derecho canónico. Voy al arzobispado, cuento lo que viví, reviví todo de nuevo. Vos sabés que mi imagen es en blanco y negro, simplemente yo me acuerdo de una malla roja, me acuerdo de una malla roja. Y salgo y yo había dejado la mochila, la había dejado. Y este 3 de febrero, en las puertas del convento, en las puertas del convento San Carlos, lo encuentro al obispo. Yo no tendría que haber ido porque el médico, me retó el médico, me retó mi familia, me retó mi madre, mi hermana, mis hijos. Pero tenía que ir. Y lo encontré y le pregunté qué había pasado. Y no me dio ninguna respuesta. ¿Tus padres sabían de este abuso? Sí, 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 sí. Mi madre lo supo. Yo ahora comprendo también un poco la actitud de mi madre en aquel entonces. ¿Cuál fue la actitud? Y ocultar un poco, callarse. Es muy duro, es muy duro lo que yo estoy sintiendo. Pero bueno, es mi madre y yo creo que lo ha hecho más por protegerme. Yo me imagino hace 50 años atrás hasta que me hubiesen echado la culpa a mí o echado la culpa a mi madre. Si después de 50 años, con un Papa Francisco que está llevando adelante todo esto para que se sepa, y vos vas y dejo la mochila y lo hablo y lo cuento ante el arzobispado y después el arzobispo me dice no, que ellos hicieron, o sea, no hicieron nada. Patearon la pelota hacia el costado. Recién dijiste, hay algo interesante que tiene que hacer la política, ¿no? Que sean imprescindibles los crímenes. O estos delitos contra los... Aberrante, aberrante. Recién lo hablábamos con Aníbal Fernández. Por ahí viste que hay relaciones entre curas, con homosexualidad, que uno no va a hacer ahora que vamos a hablar, sí o no, de la homosexualidad, pero un delito, un crimen hacia una... A ver, cinco años tenía. ¿Vos sabés que yo no puedo entender cinco años? ¿Qué me pudo haber visto este pedófilo? Hijo de mil putas, perdón, pero cinco años. ¿Qué pudo haberme visto a los cinco años? Es mi gran duda, es mi gran pregunta. ¿Vos estabas solo con él? No, no, porque yo pude hablar con mi madre, pude hablar con mi madre. Por suerte, pude ir cerrando esto. Yo empecé a hacer, hace mucho tiempo hice terapia, como te estuve comentando. Pero en ese momento, cuando este tipo... No, en ese momento lo hablé, sí, sí, lo conté, sí, lo conté con mi mamá, con mis abuelos, sí, sí, pero yo recuerdo todo en blanco y negro y lo que recuerdo es la malla roja, no sé por qué. Tu malla roja. Mi malla roja y hoy mi madre me dijo que tenía un sombrero de paja blanca y yo, la gente de San Lorenzo me conoce porque yo utilizo muchos sombreros, fíjate vos, hasta lo que ha quedado grabado el miro de un sombrero. Cuando ayer mi madre me dijo que tenías un sombrero de paja y dije, puta madre, ¿por qué usaba tanto sombrero desde chico? O sea, ahora lo dejé de usar, no sé, pero fue algo... Yo estoy muy indignado con lo que hizo la iglesia. Pero, a ver, no, quiero separar la iglesia porque esto no es en contra de la iglesia, yo sigo creyendo. Bueno, pero es encubrimiento. Recién hablamos... Es el encubrimiento del arzobispo y decirme, no, pero esto corresponde a otra congregación. No, le dije al arzobispo, usted es mi obispo, yo soy un laico, yo no puedo saber todos los vericuetos, pero no me puede dar esa respuesta. Le dije, ¿saben por qué usted me da esa respuesta? Porque usted sabe muy bien que el fray Gaitán está tocando el arpa y por otros acuras, amigos, me dijeron, estaban esperando eso, que él muera y yo le agradezco a Dios que no muere este hombre. ¿Vas a trabajar para que sean imprescriptibles los delitos? Por supuesto, por supuesto, voy a empezar a trabajar con los diputados de la provincia de Santa Fe, con los senadores, con el presidente de la nación. El 4 de abril, el presidente de Colombia hizo una ley donde los delitos por abuso sexual infantil no prescriben, porque a ver, a mí me tomó 50 años, hay gente que le va a tomar toda la vida y que se lo va a llevar a la tumba, a otros le va a tomar 10 años, no puede ponerme una ley, no, a los 18 años prescribe y se terminó, no, para mí no se terminó nada. Esto no es el inicio ni el final. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con el abusador? No, con el abusador yo lo vi, nosotros habíamos organizado un centro en el convento de defensa civil y vinieron gente de Buenos Aires y yo fui a abrir la puerta a esta gente de Buenos Aires porque siempre estuve relacionado con la iglesia, fui a abrirle la puerta y cuando golpeo sale uno que era el fraile y yo fue, mi reacción, dije, no, te perdono, yo te perdono, que Dios se encargue de vos, yo te perdono, pero en serio. ¿Ya lo dijiste? Sí, y él no dijo nada y mi hermana, mi hermana, que también, bueno, yo a mi hermana, mi hermana quería ir a declarar a la causa y no la citaron ni siquiera a mi hermana por el derecho canónico y mi hermana suy lo encontró en un cementerio y mi hermana fue mucho más dura le dijo lo que le hiciste a mi hermano, abusador, mi hermana fue mucho más dura pero yo le sigo teniendo temor ¿y la respuesta de él cuál es? No, ninguna, a mi hermana le dijo que era el demonio, que Dios te perdone, no, que Dios te perdone a vos, abusador, pedófilo, mi hermana, mi hermana sí, es más grande. Hay mucha gente que puede haber pasado. Sí, sí, hoy yo estuve hablando, se filtró después de lo, de lo promo. Sí, y se empezaron a comunicar y sí, es un depredador y es más, se comunicó más gente del pueblo con vos, adultos, como hoy. Sí, todos después de los, tienen 50 ahí, 50 para arriba. Y es más, el convento de San Carlos era la fábrica de frailes, o sea, era el seminario y venían muchos chicos muy humildes a vivir a San Lorenzo del norte, de Corrientes, del Chaco, todos nenes muy jóvenes, yo me imagino lo que deben haber vivido ahí porque este es un arquetipo, esto no es que fue mi caso al azar o de los dos o tres que yo pude contactar o que pudimos saber que tengo que guardar absoluto. ¿Qué querés que pase con este tipo? No, a mí lo que pasa con este tipo a mí ya realmente me tiene sin cuidado, a mí me tiene mal lo que pasa con el arzobispado y lo que pasa hoy en día. A ver, con un Papa Francisco completamente abierto a un Papa Francisco que le escribí una carta y un Papa Francisco que creo que va a tomar medidas y creo y quiero que la carta le llegue porque me parece que no podemos continuar con este secretismo, con esto, todo tan sencillo cerrado. Por ejemplo, la denuncia, cuando yo hice la denuncia no me la quisieron entregar, pero si el 3 de febrero el obispo me dice vení que te doy la denuncia y le digo, pero ¿cómo, Eduardo? Si me dijiste que por el derecho canónico no se dan copias de denuncia y ahora me entregaron la copia. Marcelo. A mí me parece que se lo dije, me devolvieron la cruz pero ahora me clavaron la corona de Cristo y lo que no quisiera, por eso digo esto no es una pelea contra la iglesia porque si no muchos se van a creer que es contra la iglesia. Yo no quiero que tampoco me claven ahora la lanza en el hígado porque uno está sacando esto. Yo te digo soy una persona... Y bueno, pero si es así, es así, en algún momento hay que decirlo. No, por supuesto, soy, soy, soy... No se puede seguir ocultando porque puede haber más víctimas, porque además la iglesia tiene que reaccionar, porque es un delito sumamente grave, porque se hace el delito encima contra los niños. La verdad que es... Verdaderamente vos dijiste la palabra de depredador y es la que mejor le puede calzar a una persona que abusa de niños de la manera en que lo hizo y refugiándose en el Señor supuestamente. Marcelo, muchas gracias por la venida. No, gracias a vos y realmente de nuevo te agradezco porque me escuchaste, estuvimos hablando mucho, le agradezco a la gente que está escuchando. Me costó mucho venir acá, me costó mucho. Soy una persona que dialoga, que habla, pero fue algo que me costó demasiado. Por eso agradezco que mis hijos me hayan acompañado, están siempre conmigo a mis hijos y están acá y tengo un amigo del corazón que también me acompañó y es durísimo, es durísimo revivir. Pero más, más revivir esto es... La exnovia de mi hijo me dijo, no puties, Marcelo, pero el hijaputismo que tiene, que tiene alguna parte de la iglesia moderna que no lo podría tener. Eso es lo que más se hiere. Gracias, Marcelo. Esa es la lanza que siento clavada en este momento. Gracias y perdón que si las palabras no fueron las justas y, pero bueno, soy espontáneo, soy espontáneo. Muchísimas gracias, hijo. Gracias a vos y a la gente que escuchó. Nos vamos...